¿Qué es el Corazón? ¿Cómo estás? Porque se mencionaba que estabas estrenando Relación con Zurita. ¿Qué es eso? Es que salieron videos. Los titulares ya te andan emparetando con Humberto Zurita. Ay, pues, ¿estás guapetón? Pues qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él. Yo creo que ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese yerno, ¿no? Justo este video da cuenta de que Estefania anda muy cerquita de quién creen. No me digan unos de hierro, Rosario Murrieta. Rosario Murrieta. Mira nada más. ¿Quieres tomar una foto? ¿No? ¿O qué quieres hacer conmigo? Son como perros ustedes. Les gusta oler traseros y los traseros huelen mal. Eso es parte del show. Solamente me río y a seguir adelante lo que me interesa a mí es mi carrera, el respeto que tengo a mi carrera. ¡Gracias! 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 Mi vida va a continuar, le guste o no le guste a quien le guste, al que sea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.